Gran charla la que tenemos hoy por delante en el canal. Se pasa para hablar de baloncesto, de la temporada de Unicaja y cómo prevé el año, Yvonne Navarro, el vigente campeón de la Copa del Rey. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Vuelve las entrevistas aquí al canal después de haber terminado nuestro espacio de Mundial, aunque creo que alguna pregunta por ahí va a caer. Y vuelve con un gran invitado que ahora saludo, siempre antes a Rafa Montión. Rafa, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy bien, aquí esperando la tormenta dentro de alguna hora o algo, que caerá otra vez, pero bueno, espero que sin granizo y sin historias. Bueno, teníamos muchas ganas de volver a traer aquí en el canal a uno de los triunfadores del año pasado en el baloncesto español, Yvonne Navarro. ¿Qué tal estás, Yvonne? Hola, muy buenas, muy bien. Bien, ¿cómo ha ido el verano? Porque hay mucha gente que, me acuerdo cuando hablábamos en el canal y dicen, oye, Yvonne estará todo el año de vacaciones, como no le han cambiado casi nada, ¡qué verano tan tranquilo! ¿Qué tal ha ido todo? Pues se me torció, se me torció ahí a mediados de julio, se me torció un poco. Bueno, bien, bien, ¿no? Habíamos cogido una línea muy continuista con el equipo y la hemos mantenido, pero bueno, al margen del tema este de Darío, que nos ha obligado a salir al mercado, aunque ya teníamos claro cuál era la pieza, ¿no? Que teníamos que coger si se nos iba a un jugador exterior, pues bastante tranquilo. ¿Y la pretemporada? ¿Qué tal? Porque es muy raro, porque, claro, tenéis jugadores que vienen en NBA, no sé qué cosa en NBA, perdón, en Mundial, etcétera, etcétera. Esto al final siempre es complejo, pero para todos, ¿eh? Para todos los equipos. Sí, bueno, nosotros el hecho de tener a los dos bases en el Mundial sí que nos condiciona un poco, ¿no? Por tener que poner a jugadores en esa posición que luego igual no lo van a tener que hacer de forma muy habitual durante la temporada y además hemos tenido el problema de los dos pivots, ¿no? De Giancuba y de Kravitz que se han sumado a la todavía lesión de Augusto Lima, así que hemos estado prácticamente sin bases, sin unos y sin cincos. Lo que a un entrenador le gusta, Ivonne. Lo que nos gustan los entrenadores, sin bases y sin pivots, perfecto. Bueno, Rafa, vamos preguntando cosas. Estaba pensando que todo es mejorable, naturalmente, ¿no? Cualquier plantilla, ¿eh? Pero en líneas generales, y aunque no ha habido muchos cambios, una vez que tengas los lesionados ya en forma y tal, o sea, estás contento. Tienes, digámoslo así, esta vez más o menos todo lo que hayas podido pedir. Tienes calidad, tienes físico. Pero, tía, la gente está viendo el equipo y les gusta, ¿eh? A la mayoría. Bueno, yo creo que cuando alguna cosa funciona, lo que tienes que intentar es no estropearlo, ¿no? Y no tocarlo demasiado. Aunque sí es verdad que, bueno, siempre buscas como, bueno, pues refrescar un poco la plantilla, meter en alguna posición un jugador igual más joven o con más proyección para que te empuje el equipo. Pero como ha sido un equipo que ha funcionado incluso hasta mejor fuera que dentro de la cancha, y dentro lo ha hecho bastante bien, pero incluso está mejor, y con los roles muy bien asignados y aceptados, pues tocar algo por gusto, igual nos hubiera trastocado demasiado, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, como os decía, salvo el tema de lo de Darío, hemos mantenido todo el bloque porque deportivamente y humanamente funciona muy bien. Pero a que te repitieron mucho lo de, ojo, ¿cómo no tocas nada? ¿Cómo haces? Porque esto supongo que fue la cantinela de final de temporada. Bueno, más que de, evidentemente, los agentes que te quieren meter jugadores te dicen, no vas a tocar nada, evidentemente. Pero ya, yo más hablaré con algunos entrenadores, ¿no? De cierto recorrido y prestigio, ¿no? Porque me decían que esto no lo habían visto nunca, ¿no? Mantener a los, no 12, a los 13 jugadores es una cosa que no era muy normal, ¿no? Y tampoco se atreven a decirme si estaba bien o estaba mal. A todos les parecía una ventaja para el comienzo de temporada, es evidente, ¿no? Pero sí que es verdad y es una cosa que, bueno, que nosotros hemos analizado, ¿no? Que con el paso del tiempo, bueno, pues se puede, las cosas se pueden convertir en rutina, ¿no? Y lo peor que hay en un grupo, en un sistema, en una empresa, si quieres verlo así, es que las cosas se conviertan en rutina y ya, bueno, pues no te atraigan, no te emocionen, no vayas con ganas a hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que encontrar la forma de que la línea continuista sea una ventaja y no un problema. Bueno, yo te digo una cosa, Ivonne, y tú conoces muy bien, aquí realmente había entrenadores y que decían que, joder, si no cambiaban la plantilla, incluso el presidente decía, si no se cambia mucho la plantilla, se aburguesan, ¿eh? Joder, Dusko creo recordar el primer año que llegó, se cargó hasta Estellé. Dijo, aquí hay una limpia total, pero bueno, es verdad que puedes tener al principio, pero hay que pelear siempre contra esa posibilidad de rutina o funcionariado. No me gusta mucho, pero vamos. No, no, es verdad, es verdad, eso se puede convertir en eso, ¿no? Y además, hay una cosa que es evidente, el año pasado muchos de los jugadores tenían un año de contrato y no se les ha robado por un año más, se les ha robado por más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese miedo al, bueno, a la comodidad, ¿no? Al funcionariado, como dices tú, está ahí. Y, pero yo también, bueno, también creo que este grupo ha desarrollado una química y, bueno, y ha asumido una serie de valores que me hacen pensar que, bueno, que trabajando bien, ¿no? Y cuidándolos, huiremos de eso, ¿no? Pero veremos, ¿no? Al final es una cosa que no ha pasado casi nunca y habrá que ver cómo funciona. Claro, porque estuviste, hace un poquito más de un año, me acuerdo, aquí en el canal que hablabas de aquello de la agenda que apareció aquí en el... Tengo que, hay que buscar muchos jugadores, tal y tal. Hicisteis zoom, hicisteis zoom ahí. Hicimos zoom, buscamos nombres, pero no se filtraron. Ya, sí, pero es verdad, ¿eh? Es todo muy bien. Una zoom, pero nada. Hubo gente con mucho zoom, pero los megapíxeles lo dieron. Pero, claro, ¿cómo es posible que un equipo en un año que estaba roto? Porque es así, cuando tú llegas y bueno, estaba roto. Todo encaje. Y lo que has hecho tú, casi mejor fuera que dentro. Y fíjate que dentro, vamos, habéis vuelto a colocar a un encaja muy arriba. Bueno, pues si no te diría que hay un punto de suerte, te estaría mintiendo, ¿no? Porque es así. Nosotros, al margen de lo que es el encaje deportivo de los jugadores, está el encaje personal. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué aquí es que el carácter de los jugadores era todo muy uniforme. Es decir, no había, para explicártelo, no había el loco que pone música, no había el que va desnudo haciendo el tonto por el vestuario, el que cuenta un chiste, el que faltaban las típicas personalidades que necesitas en un vestuario, ¿no? Y eso es lo que, al margen de lo deportivo, salimos a buscar al mercado, ¿no? Encontrar una fórmula que nos invitara a pensar que el grupo, a nivel humano, iba a funcionar. Y nos equivocamos en algún jugador. Yo siempre le he dicho, ¿no? Nosotros fichamos a Diana Osetkowski como un jugador, por las referencias de Ulm y de Asbel, como un tío algo introvertido, algo bohemio, que no hacía mucha vida social. Joder, fue llegar a Málaga y montar un videoblog, estar todo el día aprendiendo a hacer espetos, montar una fiesta. O sea, nos salía un tío totalmente contrario. Pero igual si te pasas con ese tipo de tíos, esto no hay quien lo controle. Bueno, pues por desgracia, pero para que todo encajara, perdemos a Augusto Lima, ¿no? Entonces, que era ese tipo de jugador. Entonces, desaparece una... entre comillas desaparece. Sale del vestuario un jugador como Augusto, que es eso. Y aparece Dilan, que es eso también. Con lo cual, hasta en la desgracia, tuvimos algo de suerte, ¿no? En que se mantuviera un poco esa fórmula en el vestuario. Entonces, y luego es suerte, ¿no? Pero sí que creo que el hecho de que haya jugadores que ya no tienen nada que demostrar a nivel personal, a nivel individual, digamos, ¿no? Porque tienen las carreras hechas y han ganado. Will Thomas, Jedovic, Melvin Egin. Son jugadores que ya tienen la carrera hecha. Y creo que quieren es, bueno, tener ese orgullo de pertenencia a un grupo y ganar. Y que ellos saben qué tiene que tener un equipo para ganar es muy importante. Para que todo encaje y para que te ayuden a llevar el grupo. Fíjate, un día hablando con Berni, ahí en Madrid, en Razón, le digo, oye, Berni, joder, porque ahora está... En fin, tiene más conocimiento todavía. Pero, joder, de verdad que va tan bien como la gente está pensando y tal. Y me dice, Rafa, van a tirar para arriba. Y dice, y el día que se recupere Will Thomas con todas las hostias que le están dando a algunos, el día que lo consigan recuperar bien, va a crecer mucho el equipo. Y yo, joder, no lo tenía tan claro, pero ese ha sido un... Esa es una medallita, Ivonne, para colocarse. Es decir, joder, Will Thomas, porque es un tío que ya... Joder, viene con muchos partidos, venía de otro equipo. Podría haber sido más fácil. Más decir, me voy a burguesar aquí un poquitín, ¿no? Porque, bueno, hostia, el tío es de valor, yo creo. Bueno, cuando la edad, en lugar de ser un problema, es una virtud, ¿no? Al final... El talento, joder, el talento. Es que está mayor siempre. Sí, claro, al final el talento no entiende de edad, ¿no? Pero, bueno, el año pasado él viene con una serie de problemas que le llevan a estar con un problema de peso. Y como te dijo, Berni, cuando se recuperase ese tío, y se recuperó, le esperábamos para finales de noviembre, y apareció a comienzos de enero. Pero, claro, ya visteis la copa que hizo, ¿no? Y ahora el tío ha llegado espectacular. Ha llegado espectacular la pretemporada y cuidándose mucho y con muchas ganas. Y, al final, estos jugadores que encuentran un sitio donde se encuentran bien y donde viven bien y quieren largar la carrera, tontos no son. Ya saben que si quieren seguir aquí, tienen que rendir. Y, bueno, tocó madera. Will Thomas, el año pasado, no se perdió ni un partido. Así que vamos a ver si... Está en el grupo de huertas, que lo conoces muy bien también. Un poco lo mismo, ¿no? O te cuidas mucho o la liga te saca, vamos, porque va a velocidad crucero. Sí, sí. Bueno, yo creo que Marcelinho es el estandarte de todo eso. Por eso digo, o sea, eso es ya... El estandarte. Sí, sí, pero sí, es verdad. Son jugadores que les gusta esto, que les gusta competir y saben que ahora mismo, si no se cuidan cada día, pues acortan meses su carrera deportiva. Sí, sí. Oye, ¿cómo fue lo de Darío? Cuando te llamó, viste la llamada y dijiste, va, ya hay cambio. No sé, ¿cómo vivisteis todo aquello? Porque fue como, por lo menos a nivel público, pim, pam. O sea, muy flash. Pues mira, voy a hablar de una primicia. Estaba con Alfredo, que me encontré con él en Vitoria por la calle y estaba hablando con él y me empezó a sonar el teléfono y colgué. Y seguí hablando con él. Y me sonó el teléfono y colgué. Y cuando acabé de hablar con Alfredo, llamé. Y me lo dijeron. Y inmediatamente después salió con Darío y, bueno, me dijo un poco lo que tenía encima de la mesa y, bueno, no hubo mucho debate. Lo tenía que coger. Un jugador de 29 años, al que le llega la oportunidad de ir al Barcelona, no lo puede dudar. Tenía que cogerlo. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que tiene que ser un palo, porque era un jugador importante también para vosotros. Pero también entiendes el lado personal. Sí, deportivamente y sobre todo a nivel personal en el grupo. Es verdad. Y además es un jugador con el que yo tengo bastante buena relación, ¿no? Porque, bueno, pues por otras cosas. Por Vitoria, por sus tíos, su familia. Ya, entonces, pero bueno, estas cosas es el deporte y es el negocio y no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Es una oportunidad que no podía dejar pasar. Él estaba enfadado porque dije, bueno, claro, yo llevo allí no sé cuántos años, la cosa ha ido mal y ahora que la cosa va bien, ahora me viene esta oportunidad. Claro, no lo entiendes. Ahora que te ha ido bien, te ha llegado la oportunidad. Cuando a los jugadores les dices que no se trata de sus números, sino de cómo lo hace el equipo para que tenga más o menos opciones, no se lo creen hasta que llegan muchas cosas. Le va a ir bien a todos, le va a ir bien a todos. Hombre, pero has dicho que tenías un plan, ¿no? O sea, has dicho que teníais un plan pensado. Esto me ha quedado antes del principio, Ivonne. Sí, pensaba que ibas a venir con la tontería este a hacer lo del plan. La coña esta. No, no, no. No, la realidad es que yo pensaba que iba a salir otro jugador de la línea exterior. Y entonces, si salía otro jugador de la línea exterior, bueno, yo tenía muy claro del principio que quería Cameron Taylor. No me parece un jugador muy completo y que nos podía complementar mucho en lo que podíamos perder si salía un jugador. No es el mismo perfil que Darío, pero sigue siendo un jugador que nos puede dar cosas que no tenemos y le da un espacio de crecimiento a Tyson Carter y también más responsabilidad. Porque, bueno, al final, el año pasado, cuando no estaba Tyson Carter, aparecía Darío, ¿no? Y viceversa. Ahora, bueno, pues Tyson tiene la responsabilidad de que no puede desaparecer tanto de los partidos, pero al mismo tiempo le da más espacio para jugar, ¿no? En ese rol de ser un dos anotador y que en su caso incluso esta puede jugar de uno. ¿Sabes qué podía salir, Alberto? Luego, si quieres, te doy la opinión que tampoco es que valga mucho porque es la mía, pero bueno, es la mía. Pero que podía salir, Alberto, de toda esta historia o ha sido un tipo listo. Bueno, yo creo que yo nunca he sentido que Alberto fuera a salir de Málaga y cuando estás en Málaga y sabes lo que es Alberto en Málaga cuesta pensar que Alberto vaya a marcharse o le dejan, vayan a dejar marcharse. Le ponen unas cadenas y le atarán a la puerta de la feria. Vamos, es difícil que le dejen salir, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí hay una negociación, está clara y cada uno, bueno, pues ha usado sus armas. Desconozco si ha tenido opciones o no, él dice que no y yo le creo. Lo que sí creo es que, bueno, es un jugador que es un estandarte en Málaga y eso tiene un precio, evidentemente, ¿no? Y, bueno, yo me alegro mucho de que él, creo yo, acabará su carrera en Málaga seguro con el contrato que acaba de firmar. Es muy importante, ¿no?, para el equipo. Me refiero ya no solo a lo que vemos, ¿no? Y lo que vemos con la selección y el cachondio que hay cada vez que se pone a defender a uno y tal, que lo hace fantástico. ¿Es tan importante? Da, da. A ver, yo me dejas decirlo porque soy más mayor, pero da hostias como panes. Bien dadas, bien dadas. Dicho de otra parte, yo a favor siempre a Alberto. Pero las da con el pecho hoy, sin las manos, joder. Efectivamente. Yo estoy muy a favor. A mano abierta. Saca muchísimas faltas en ataque. Es que es una pasada. Bueno, al final es verdad que es un jugador... Mírate, yo creo que todo el mundo es consciente, todo el mundo, ¿eh? De que es un jugador que depende mucho de su físico. Mucho, ¿no? Y que con el contrato de cinco años que ha hecho, evidentemente, él se cuida muchísimo y va a alargar a este estado físico que él tiene, todo lo que pueda. Pero es probable que en cinco años no esté físicamente como está ahora, ¿no? Pero el valor añadido de Alberto está en su... Digamos, lo que él es para el club y lo que el club es para él, ¿no? El que él sea una persona que transmite los valores, que explique un poco lo que han sido Carlos Cabezas y Berni, ¿no? Esos dos emblemas, ¿no? De lo que siempre ha sido Unicaja y que por un momento desaparecieron y ahora, bueno, tienen las camisetas retiradas, ¿no? Bueno, Alberto será la tercera camiseta retirada seguro en la Unicaja, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Una persona, un jugador como Alberto, que tuvo su etapa en Fuenlabrada, tuvo su etapa en Bilbao, pero que siempre ha estado bajo el paraguas de Unicaja. Que no vaya a salir de Unicaja creo que es una cosa poco habitual y muy bonita. Sí, y yo creo que viene muy bien para la identificación también, ¿eh? Digo, de la propia CB, ¿eh? Tener a Alberto A y pues como ha habido otros jugadores, ¿eh? En Llobetut, Valencia también ha tenido el caso, ¿no? De rodilla, por ejemplo, fue uno muy... Me estaba acordando de él ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. Jugadores que a fin y al cabo dices, pum, aquí, ¿no? Oye, a ver, llenáis el Carpena, cantáis el himno, joder, tienes una plantilla. Claro, ahora te va a decir la gente, vale, sí, ahora ya tienes las alubias con sacramentos. Ahora no me vengas con chorradas y ahora queremos... Es decir, la gente ya sabe, se empieza a presionar un poco y empieza a entrar en la nueva dimensión esta, ¿no? Y dice, venga, ahora a por todo. Y esto sigue siendo jodido, ¿eh? Porque es jodido como el hecho de ganar. Claro. Hay que ver en los últimos diez años cuántos títulos nacionales no los ha ganado el Madrid de Barcelona. Bueno, la liga de la pandemia que la ganó el Basconia y la Copa del Rey, lo demás... Y la de Valencia, y la liga de Valencia. Y la de Valencia, pero ya esa está en el límite de los diez años, ¿eh? O sea, que es joder. Exacto. Entonces estamos hablando que en los últimos, no sé, te voy a decir diez años, que son veinte títulos, digamos, quitando supercopas, ¿eh? Pues dieciséis los ha ganado Madrid de Barcelona. Sí, sí. Si es ganar, es muy difícil. Pero lo que yo sí que creo es que ahí, bueno, un poco el mensaje que siempre ha mandado el Basconia, ¿no? De ser de ambición, pero de que hay que competir y hay que estar cerca. Y si estás siempre cerca, pues alguna cae, ¿no? Bueno, pues ojalá no haya que esperar otros dieciocho años para una Copa del Rey o una liga. Pero ahora mismo yo creo que con las diferencias presupuestarias que hay entre Madrid y Barcelona y el resto, pues es muy difícil. A veces suena la flauta, como pasó en la Copa del Rey en Badalona. Pero no es lo normal. No es algo que se pueda pasar de una forma habitual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy competitivos. Y el mayor, ya sé que queda muy así decirlo, pero el mayor logro del año pasado ha sido lo del Carpena. Porque lo del Carpena se ha enterado la Copa. Hay un partido contra el Berogán en noviembre que está todo lleno. No hay ni una entrada. Entonces, eso es antes de la Copa, ¿no? Y lo que realmente estamos orgullosos es de eso, de haber recuperado la gente, ¿no? La gente por la calle con camiones del Unicaja, los niños. Es una pasada. Y esto, bueno, claro, yo llegué hace año y medio y cuando llegué aquí esto no lo había. Nosotros, un partido con el Unicaja aquí, en la última parte de la temporada que llego, yo oía las zapatillas en el parque. No había nadie en el pabellón. Y esto es, bueno, sí que ha sido un boom. Bueno, eso es lo que también, por ejemplo, en el Vasconi decía Peñarroya. Ahí ponía vosotros que ganáis un título, ¿no? Como es la Copa, ¿no? Pero en ese sentido también es importante, ¿no? Es un principio. Llenar el pabellón. Recorrer el camino. Esto que muchos te dicen, joder, estáis con el camino siempre. Pero bueno, el camino es importante. Luego hay que llegar al final, evidentemente, ¿no? Pero un buen camino es un buen camino, joder. Es que lo del camino parece que es el típico discurso cagón. Pero es que es verdad, ¿no? Porque al final ya no es una cuestión de gustos, ¿no? Pero todo el mundo lo dice. Los equipos más divertidos de ver el año pasado fueron el Vasconi de Unicaja. Y eso a la gente le hace ir al pabellón, ¿no? A ver algo que te gusta, algo que te emociona, algo que disfrutas, ¿no? Luego, bueno, ganas muchas veces y pierdes alguna, ¿no? Pero es así. Que la gente vaya al pabellón y se lo pase bien viendo un espectáculo. Y se lo pase mejor que viéndolo por la televisión. Porque esto es una cosa que creo que después de la pandemia ha pesado mucho. Que la gente se ha acomodado a verlo desde su casa. Y que cuando llega un tiempo muerto el descanso dan al mando y se ponen a ver otra cosa. Pues ofrecer un extra a nivel de ambiente, yo creo que es la diferencia, ¿no? Y creo que ahí, bueno, Vasconi ha marcado un camino con muchas actividades que generan alrededor de los partidos. Y nosotros, bueno, pues yo creo que las ganas también de la gente de Malaga tenía de volver a emocionarse y a estar con su equipo. Es creo que ha sido la clave. Oye, lo de la Copa, que fue tremendo. El camino también, porque es que el camino ahí también nos tocó. Porque muchas veces te ha tocado unos cruces fáciles. Precisamente fácil no nos tocó. Yo me acuerdo mucho, porque estuve ahí también dentro, los momentos con tu hijo. Le diste un regalo, os disteis un regalo, que yo creo que no lo voy a olvidar en la vida. No sé si él es muy consciente de aquello de la rueda de prensa, no los momentos. Ostras, eso es único, ¿eh? Sí, sí, bueno, ojalá que tenga más, ¿no? Pero sí que ahora a veces te pones a pensar y hay muchas cosas que piensas que deberías haber hecho, ¿no? Porque era la primera vez que ganabas algo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que tenga alguna más. Será difícil, como ya he dicho antes, será difícil. Pero mira, una de las cosas que no me arrepiento es de haber podido hacerle disfrutar al crío, ¿no? Yo creo que al final, no solo yo, también Paco Orión le sacó al crío, Alberto Miranda sacó a su hija. O sea, yo creo que las familias sufren mucho con nosotros, ¿no? Entonces, que en esos momentos, de alguna manera, disfruten de algo que, bueno, que igual no vuelven a disfrutar, pues fue muy bonito, ¿no? Bueno, el niño llegó al colegio y firma autógrafos y sacó foto. Este estaba ya, estaba en una nube. Pero sí, sí, es una cosa que no... No, es que aquella copa, joder, llega el primer partido y dices, bueno, estos ya caen. Y llega el segundo y el tercero y dices, joder, ya tienen que caer. Es que iban a mejor, es que cada partido era mejor. O sea, es que era piedra sobre piedra. Nunca mejor dicho. Mira, ese camino sí que fue pedregoso, pero claro, bonito, porque pasabas y decías, joder, y otro Himalaya, y otro Himalaya, y otro Himalaya. No, aquello fue... Bueno, está bien. La diferencia fue que igual los dos primeros partidos no tienes mucha presión, porque al final, bueno, lo normal que es que pierdas con Madrid o Barcelona, pero sí que la tuvimos en la final, ¿no? Claro, ahí ya tienes que ganar, joder. Claro, parece que tienes que ganar, ¿no? Y el Tenerife era un equipo que seis meses antes nos había ganado de 30 en nuestra casa. Sí, sí, sí. Esa es la realidad, ¿no? Pero... Y un equipo que no se nos da especialmente bien, ¿no? Pero, bueno, fuimos capaces de sacarlo ahí y, bueno, pues la historia ya la conocéis. Oye, tú... Acaban de renovar ahí a Chus, por cierto. Sí, hasta el 28. Otra buena noticia, ¿eh? Otra muy buena noticia. Oye, ¿tú cómo vives, cómo es tu día día en Malga? Porque la gente... Es que en redes sociales está lo que contigo. Eso, eso, eso queremos saber. ¿Cómo estás viviendo allí? Porque, joder, o sea... Te quiere mucho. Yo creo que el baloncesto español, además, se coge con mucho cariño lo que estáis haciendo. El butamod desayuna gratis. Bueno, y come y cena, supongo. Si quiere, pero bueno, es persona formal. Pero podría, ¿eh? Desayuno, come y cena, generalmente, en mi casa. No, bueno. Ahora, cuando empieza ya la temporada, no nos movemos mucho, ¿no? De casa al pabellón. Bueno, lo que he hecho siempre. Pero sí que es verdad que, bueno, en agosto, con el tema de la feria, ha sido una locura, ¿no? Y por el centro no voy mucho porque, pues, realmente tengo la suerte de vivir en la zona de Torremolinos, que hay mucho extranjero. Y aquí no me conocen tanto. Y entonces, bueno, por aquí sí que me pego mis paseos o me tomo un café o un cena por ahí. Pero por Málaga es más complicado. Tienes toda la carihuela y esto. Por cierto, que Málaga, es verdad que desde hace años, desde hace ya un tiempo, en el metro y todo esto, siempre se decía, ¿no? Que Málaga podía ser una de las provincias más bonitas, pero una de las ciudades que le faltaban muchas cosas. Málaga está quedando olé, ¿eh? De verdad, ¿eh? Nunca mejor dicho lo de olé. Un pedazo de ciudad bonita. Es verdad que de hace 15, 20 años para aquí, es una acción que se ha vuelto hacia el mar. Vivía un poco de espaldas al puerto, de espaldas a todo esto. Y ahora se ha girado y, claro, ahora llegan aquí dos, tres cruceros de estos. Se bajan 1.500 tíos y en 200 metros están a la calle Larios. Claro, esto es una maravilla. Ahora miráis cara a cara a los sevillanos, joder. Aquí tres de victoria hablando del duelo entre Málaga y Sevilla. No tiene precio esto. Oye, después de lo que pasó, el año pasado con lo de la BCL, ¿lo tienes marcado? Es decir, a ver si, que os faltó ahí, fíjate, es que todo el mundo ya ahí decíamos, se la llevan fijo, hacen doblete. Y fíjate, lo habla de lo difícil, ¿no? Que es ganar un título. No, y más como local. Y más como local, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Bueno, no es una cosa, a ver, cuando empieza la temporada, pues evidentemente, pero el nivel de la BCL es bastante alto. Y la competición no te deja mucho margen a partidos. Es decir, por ejemplo, en el Eurocup tú puedes perder partidos, pero vas a estar en el playoff. ¿Vale? Si de quedar quinto, a cuarto, a sexto, a tercero, hay una diferencia relativa, ¿no? Ya lo hemos visto en los últimos dos años. En la BCL perder un partido te puede mandar al play-in y ahí te la juegas o te metes directo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el formato, primero, es muy bueno para los entrenadores porque en la primera fase te permite descansar una de cada dos semanas. Esto cuando tienes que montar un equipo, sobre todo el año pasado, que necesitas entrenar, digamos, es muy bueno. Y no te desgasta mucho a nivel de viajes, pero luego es frenético. Y el nivel deportivo de los equipos es muy alto, muy alto. Yo ahora mismo no te sé decir qué cuatro equipos van a estar en la Final Four de la BCL, pero sí te puedo decir qué cuatro equipos van a jugar las semifinales de la Eurocup y no me equivocaré mucho, ¿no? Y eso es porque el nivel de la BCL es realmente alto. Sí, es que yo creo que ha habido un punto donde la Eurocup estaba aquí y ahora ya yo tengo muchos… Bueno, igual el pico es más alto de la BCL, sinceramente. Sí. Bueno, ahí… Yo creo que el nivel de la Eurocup es más alto, puede ser, pero la competición en sí, el nivel medio alto, medio bajo, es mejor el de la BCL. Sí, sí, sí. Sí. Nunca se sabe, ¿no?, hacia dónde va a ir a caminar el baloncesto, ¿no? Digo, porque ahí también hemos leído, por ejemplo, es un equipo de Eurocup, ¿no?, lituano, creo. Sí, lituano. Acaban de firmar ahí en Dubái. Creo que no es para jugar todos los partidos. Uno, creo, ¿no? Sí, uno, pero supongo que pagarán el desplazamiento ahí. Porque te hacen una gracia del copón. Y dices, no, oye… Imagínate, te tienes que ir hasta ahí y lo pagas tú, imagínate. No, pero es cierto, ¿no? Pero esto, que Alemania gane un Mundial, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que están cambiando, yo creo, cosas del básquet. Algunas igual, más fuera de lo que es deportivo. Pero lo de Alemania… A ver, no es casualidad que habéis tenido a Pablo por ahí al Bayern hace un poquito de tiempo. Lo que está haciendo el Alba… Bueno, tú sabes bien cómo está funcionando todo por ahí también. Sí, bueno, yo creo que lo de Alemania se veía venir hasta cierto punto, ¿no? Pero al final, la competición es la competición. No te permite muchos fallos. Conocemos todos a David Bertans. David Bertans, el triple que falla contra Alemania, falla, ¿qué? Dos de diez. Sí, sí. Dos de diez. Es un triple que para él es muy fácil. Y lo falló. Pero si lo mete, Alemania está fuera, ¿eh? Estaba fuera. Entonces, la competición tiene eso. Me alegra que digas esto, Ivón, porque hay mucha gente que te dice, a ver, es que David Bertans, es que está mal tirado, es que tiene que pasar a otro, es que no sé qué. Joder, aquí tenéis un entrenador. Bueno, tampoco quiero dictar sentencia, pero David Bertans es un extraordinario tirador y puede tirar, es que yo solamente he visto a Davis y a Eriksson tirar de nueve metros o diez metros o a Mirza como si estuviesen tirando un tiro libre. El tiro que tira David Bertans es muy fácil para él, muy fácil. Y mete, ya le digo, mete cuatro de cada cinco. Pero ese lo falla. Pero si lo llega a meter, no estaríamos hablando ni de Schroeder, ni de Wagner, ni de Bonda, ni de ninguno de estos. Estaríamos hablando de que Letonia hubiera pasado de ronda. Y esto es así. Entonces, y al final es el camino. Es el camino. Es el haber trabajado todos estos años sacando jugadores que se han ido a la NBA. Como decíais vosotros, ¿no? El impacto que tienen ya Bayern y Alba en la Euroliga, sacando jugadores jóvenes. Bueno, yo creo que eso es parte del camino que luego te lleva a que David Bertans falle el triple y seas campeón del mundo. Sí, sí, sí. Oye, pero tiene que estar bien. Tú, Kibon, no sé, nunca te han ofrecido entrenar una selección, una cosa. Y fíjate lo de Luka Banki, qué historia, ¿eh? Hay gente que toma, Óscar, yo lo vamos, que vamos a hablar de Sergio, ¿no? Pero me refiero que también es algo que mola mucho, ¿eh? Sí, pero es un trabajo distinto, ¿eh? Sí, sí. Y muy intenso. Y sí que te lo puedes llegar a plantear, al menos como lo veo yo, ¿eh? Porque cuando eres asistente, pero cuando ya eres primer entrenador es más complicado, ¿no? Porque tienes que compaginar entrenamientos y preparación, planificación, con el ser, estar encima de tu equipo, de los fichajes, de todo esto, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, si no eres Sergio Escariolo, eso es muy difícil. Hace las dos cosas, sí. Es muy difícil, ¿no? Lo puede hacer Sergio y lo puede hacer muy poca gente más, ¿no? Por esa capacidad de organización, de trabajo que tienen, ¿no? El resto de los mortales, pues la cabeza nos da para lo que nos da. Ya. ¿Te ha dicho algún jugador americano, has hablado con él, del mundial y tal, de decir, vais, vais, yo tengo una opinión, creo que es bastante compartida, ¿eh? Que a los americanos realmente el mundial, así como los Juegos Olímpicos y estos sí, sí les dicen, pero el mundial dice, nosotros tenemos lo nuestro que es la NBA y el mundial, pues bueno, ahora LeBron quiere montar una cojonuda para París. Eso sí, como lleve a los que dice, pues bueno. Pero yo tengo ganas de, ojalá llevasen a esos, de verdad, que fuesen los mejores, joder, ya está. Bueno, parece que va a ser así, ¿no? El año que viene, el año que viene. Yo he visto por ahí jugadores, bueno, declaraciones de jugadores que han dicho que van a estar el año que viene. Yo creo que sería bueno, ¿no? Pero, bueno, cuando hablas con jugadores americanos, ellos, por ejemplo, veían mucho más candidata a Canadá que a Estados Unidos, ¿no? Porque también ellos a veces, los jugadores ven cosas que a nosotros nos escapan, ¿no? En el coje corporal y veían más capacitado a Canadá por ser más equipo. Y es verdad, Canadá era mucho más equipo que Estados Unidos. Melvin Ejim es un excelente jugador a ese nivel, ¿no? De generar esa unión entre los jugadores, de saber lo importante que es tener, qué es importante tener en un equipo para poder ganar, ¿no? Y yo creo que Melvin, a pesar de haber cambiado de entrenador a la selección canadiense y la entrada de Jordi, yo creo que, bueno, es un fijo, entre otras muchas cosas, por ese trabajo que hace él, ¿no? Entonces, sí que todo el mundo, los jugadores americanos decían, mira, Estados Unidos está bien, pero no son un equipo. En cambio, Canadá, en Canadá sí que es un equipo. Y mira, tampoco se han equivocado tanto. Oye, yo tengo dos para terminar. Una de los banquillos ACB, que yo mirando el otro día para preparar cosas, bueno, de todos los que estuvieron el año pasado arriba, prácticamente todos entraron en nacionales y muchos muy jóvenes, y ahora el caso de Grimao es uno más que se suma. No sé a qué crees que se debe esto, porque esto cuando tú empezaste Ivonne y cuando empezaste la asistente, no era lo habitual. De hecho, era lo raro. Ha cambiado mucho. Bueno, a ver, decir que el nivel del entrenador español es muy alto, yo creo que es tan innecesario como obvio, porque es verdad, porque al final es así, ¿no? Yo creo que a nivel de preparación, de conocimientos, de estar actualizado, de querer mejorar, ¿no? Y muchas veces esto no lo valoramos hasta que sales fuera y los entrenadores de fuera se sorprenden de por qué los entrenadores españoles, cuando vamos a dar clínicos y tal, contamos todo. ¿Podéis que contáis todo? Sí, es que nosotros no, los entrenadores en otros países no cuentan todo. Cuentan lo que, explican cosas un poco superficialmente, pero la verdad, la chicha de las cosas no la explican para que no te copien ni vosotros lo contáis todo y yo creo que esa es una de nuestras virtudes, ¿no? Que no nos importa reconocer que mamamos de rivales, de compañeros, de extranjeros, porque al final inventar e inventar es todo inventado, ¿no? Pero la clave es que tú sepas qué es lo que tienes que coger de lo que otros hacen o de lo que ves en otros equipos que te vale a ti y esa es la clave, ¿no? Y no solamente copiarlo, copiarlo, hacerlo tuyo, desarrollarlo y ahí es donde todo, donde el juego crece, ¿no? Y luego muy importante aprender de los jugadores, porque muchas veces yo siempre digo que, recuerdo cuando llego a Valencia, había allí un scouting hecho por Chichu Mulero del cruce de cuartos que jugamos el año que ganamos la liga con Dusko, en la 2000, ¿puede ser? 9-10, 2010, 2010, y había allí el scouting del cruce de cuartos y me puse a mirarlo y allí había cosas que, no, este equipo tal, oye, y me preguntó, Chichu, ¿esto cómo lo entrenabais con Dusko? Y digo, esto no era de los entrenadores, esto era de los jugadores, lo hacían los jugadores. Los jugadores se ponían allá y empezaban a hacer cosas y cuando había el momento del tiro eran los jugadores los que empezaban a, ¿sabes?, a entenderse, oye, si te hago esto con el pantalón. Me acuerdo ahí Marcelinho y Tiago aparecían allí, aquellos sudokus, cuando empezaban a hacerse señas, ¿no? Y marcas para bloquearme aquí, bloquearme allá, ahora me vuelves a hacer un repique. Todo esto eran cosas de los jugadores, ¿no? Entonces, es de ellos muchas veces de los que tenemos que aprender, ¿no? Y esto creo que es algo que casi todos los entrenadores españoles, por lo que hablas con ellos, tenemos. O sea, estamos abiertos a aprender de los jugadores que realmente son los que juegan. Oye, que haya sido un... Tengo dos más, pero la última la dejo para el final antes de Rafa. ¿Que haya sido una ventana favorece, al fin? Porque antes los que jugáis BCL, los danificados, si se puede decir así, me refiero de que nos quitaban los jugadores. ¿Esto va a venir bien, va a venir mal o todavía igual es muy pronto para verlo? Venir bien seguro, Sergio, seguro. Todo lo que sea reducir partidos, viajes, todo lo que sea cuidar a los jugadores va a venir bien. Al final, tú tienes aquí a los jugadores y de repente te desaparecen cinco, cada uno se va a un sitio diferente. Ya no te digo los que se van a jugar ventanas en África, ¿no? Aquello, bueno, cuando te vienen los jugadores nacionalizados o africanos, ¿no? Y vienen y te cuentan en qué circunstancias han estado y dices tú, joder, me tiro yo tres meses cuidándolos tal, aquí, pum, nutricionista, no sé cuánto, llegan allá y venga, 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 ¿sabes? Claro, todo lo que sea cuidado a los jugadores es bueno para el juego y para el deporte, seguro. Rafa, para ir terminando. No, ha habido este verano, ¿cómo lo has llevado? Ha habido un poco de playa y luego has desbarrado, aunque sean fiestas y esto. Es que antes cuando has dicho, hemos mamado no sé qué y tal y cual me ha venido el tema. Aquí cago con los sueños. Yo de las ventanas y el de tu verano, ¿eh? No, digo esto porque Ivón pertenece a una, joder, ahora se me ha ido la palabra. Esto es, ¿no? Y es como ser socio de una caseta en la Feria de Málaga, pero a lo bestia. A lo bestia. En plan majo, en plan majo. Por eso, por eso te digo. Sí, la Feria de Málaga es una feria que es abierta. Esa es una gran ventaja, ¿eh? Una gran ventaja, ¿eh? Hostia. No, 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 yo me he personado mucho, de verdad. Me escapé, me escapé. Ahí estos vuelos Málaga-Vitoria, Vitoria-Málaga... No se ha jodido. Son fantasmas. Ahí es cuando te llamó Darío, ¿eh? No, ya, eso fue en julio. No, no, eso fue en julio. Yo doy fe que el día 4 lo vi, lo vi. Era la noche y media de la noche, pero lo vi. Es verdad, me escapé el día 3, me escapé el día 3 a Vitoria, estuve el 4 y el 5 me volví. Hice visita rápida, pero no salí de blusa porque ya se me está complicando el tema. Pero eso lo tienes firmado, ¿no? Y acordado y tal, este tema. Oye, y yo la última que te hago, y esta ya es deportiva 100%, porque claro, tú tienes que llevar el talento de Mario Sainz-Supery y todo el mundo te está preguntando por este jugador, por esta generación de jugadores. Buen tema. Mara se ha ido, Izan Almanza está allí. ¿Qué plan hay con Mario? Pero esto es curiosidad también, ¿no? De qué va a pasar con esto, porque ahora a todos los vamos a mirar con las ganas de que sean el siguiente... Bueno, no vamos a por el nombre, pero el siguiente gran jugador. Bueno, no hay una fórmula, o sea, no hay una fórmula única y segura de qué es lo que tienes que hacer para que un jugador salga. Ha habido de todo. Hemos visto jugadores que se han cedido a equipos menores y han salido bien y otros han salido mal. Jugadores que se han ido a Estados Unidos y han salido bien, la mayoría han salido mal, también hay que decirlo, la mayoría han salido mal. Y jugadores que se han quedado en la primera plantilla y han ido creciendo. Para mí es un riesgo tener a Mario en el equipo, porque yo sé que, y esto va a pasar, Mario un día va a salir y va a meter 20. Va a meter 20. Y a partir de ese día, imagínate el problema que tiene el entrenador de no poner al niño de 18 años que ha metido 20, ¿no? Pero esto es parte del proceso. El mérito no es meter 20 puntos. Hemos visto a Juan Núñez en la selección. El mérito no es que Juan Núñez juegue como jugó contra Brasil. El mérito, y lo que necesita tiempo, es que Juan Núñez tenga ese nivel o cercano durante todos los partidos del Mundial. Pues la juventud lo que te lleva es a tener, bueno, esos picos, ¿no? De rendimientos altos, muy bajos, hay que ayudarle, hay que acompañarlo, hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo físicamente. Esa es la clave ahora mismo, yo diría la mayor clave. Ayudar a los jugadores a desarrollarse físicamente. Y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer con Mario. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, él creemos que el año pasado dio, no uno, dio dos pasos adelante estando con el equipo. Está en un entorno tal vez demasiado bueno y demasiado bonito, pero creo que eso es positivo también para él. Y él va a estar con nosotros, va a ser el quinto cupo en BCL, con lo cual va a estar metido en dinámica de equipo todo el año y jugando con minutos en la BCL. Y ya veremos, hay lesiones, hay picos de forma, pero le damos un tratamiento especial hasta cierto punto porque tiene 17 años, ¿no? Y porque tiene que estudiar y porque tiene una situación diferente, digamos, en cosas simples como llevarle a casa porque no tiene carnet de conducir, por ejemplo, ¿no? Pero lo demás es un jugador más. Y tenemos que, bueno, cuidarlo, acompañarlo y exigirle. Aquí se suma un concepto que es la edad, muy, muy fomentable. Pero, joder, otra vez que me alegro porque es que, mira, yo no conozco a Juan Núñez, ¿no? El talento está ahí, eso es evidente, ¿no? Pero, joder, tendemos a un tío hace un mundial cojonudo y decimos, ya está, pero ¿cómo no le fichan? ¿Cómo no juega aquí? ¿Cómo no juega allí? Yo, un jugador tiene que jugar dos o tres años a primerísimo nivel y entonces dices, chaval, estás hecho. Pero, evidentemente, este que nos estás comentando, Sani Superi, es que son 17 años, ¿no? Bueno, es que has dicho lo del cambio físico, Ivonne, mira Zagars. Hay mucha gente que me ha dicho, gente del básquet que me ha dicho, he mirado en internet a decir al mismo Zagars de la peña, porque había cambiado, se había hecho mayor, que es lo que le había pasado a Artus. Sí, sí, sí. Bueno, es que no hay... Ricky Rubios y Lucas Donchich, no hay datos, ¿no? Entonces, tienes que cuidar ese componente físico, claramente. Y no todos los chavales de 17, 18 años están capacitados para entrar en grupos profesionales donde la edad media es 27, 29 o 30, ¿no? Tú date cuenta que yo tengo un jugador de 37 años y uno de 17. Es que podría ser su padre. Perfectamente. Sí, sí. Podría ser perfectamente su padre, ¿no? Entonces, pero también, bueno, dentro de esto, de este funcionamiento del sistema, el que precisamente esos jugadores veteranos le presten más atención al niño, no tratándolo como un niño, sino intentando hacerle ver que hay cosas que son muy bonitas, pero que no son lo normal y que tiene que aprender a disfrutarlas, pero también saber que no va a ser así siempre, que el día de mañana, pues ojalá esté muchos años en mi caja, pero puede irse a otro equipo en el que haya egos, haya envidias, haya roces, haya mil cosas, ¿no? Entonces, que valore dónde está, pero también se tiene que preparar para cuando no sea así. Oye, pues sí, bueno, de verdad, te agradecemos este rato de charla. Solo, déjame una cosilla, Sergio, de broma también, pero Málaga, pues conocemos cómo es Málaga, pero los jugadores, de verdad que tienes, son profesionales hasta el punto, no voy a poner nombres, ¿no? Pero quiero decir, no es lo mismo que Lamar O'Don juegue dos semanas o tres, que esté en Vitoria, que esté en Málaga. Entre otras cosas, fue a Vitoria para ver si, en fin, él salía del círculo donde estaba. Pero este tema es un tema que algunas veces os preocupa, decir, hostia, que estamos en una ciudad donde el jugador sí quiere vivir bien, vive muy bien, ¿eh? Vive muy bien. A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que prácticamente todos los jugadores, excepto, bueno, excepto Alberto y Jonathan Barreiro y Tyson Carter, los demás viven todos juntos. O sea, se han ido del año pasado a este, se han movido y viven todos juntos. Ah, sí, extra. Entonces, claro, hacen mucha vida juntos y las familias hacen mucha vida juntos y bajan a la playa y tienen ahí tres garitos para comer, cenar. Esto ayuda mucho, sin ninguna duda. Y es una ciudad golosa y peligrosa para eso, ya sé por dónde vas, Rafa. Pero también es una ciudad en la que no es tan grande como para moverte y que no te vea. Ya. Entonces, bueno, yo creo, como antes os hablaba de valores, ¿no? Yo creo que hay momentos para pasárselo bien y hay momentos para cuidarse, ¿no? Y entonces, yo creo que todos son muy conscientes de a qué han venido aquí y cuál es el objetivo, ¿no? El suyo personal y el del equipo. Y ellos ni pueden traicionarse a sí mismos ni pueden traicionar al equipo. Tú, eso sí, prepárate para la Copa porque entre los de Vitoria, los de Valencia, los de Murcia, bueno, Andorra no veo difícil que se meta, pero ya vete tú a saber. Te van a pegar de llamadas. Yo iría descolgando el teléfono para que no te coja nadie. Nada, está todo cerrado. A mi casa viene mi hermana con el crío y mi cuñado, o sea, que aquí no hay nada que hacer. No, no, no. Nada que hacer. A que nadie pida, deje las cuentas a la atención de Ivonne Navarro y nada. No, hola. Uno me ha dicho, bueno, podemos ir a tu habitación, a tu cama, porque tú estarás en el hotel. Y le digo, ya, como me eliminen en cuarto, ¿sabes dónde voy a dormir yo la noche siguiente? Ya, joder. Bueno, Ivonne, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, que tengas mucha suerte en la temporada y de verdad que nos alegramos mucho de verte tan contento y veros también, y que eso también es una buena noticia para el básquet español. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Cuidaos. Vale. Gracias.